¿Qué tal a todos? Bienvenidas a mi canal, qué gusto que me acompañen en un video más. Hoy es un video diferente, muy diferente porque nunca les hablo de cabello o cómo preparar su cabello, cómo arreglar su cabello porque ciertamente yo no soy la mejor, todavía estoy en etapas de aprendizaje y hoy quiero compartirles cómo logré hacerme estas ondas en mi cabello. Si les interesa el paso a paso de cómo lo hice, les invito a que me acompañen en este video. Mis chicas, como saben, estoy publicando un video por semana, dos videos por semana. No estoy teniendo ahorita un orden específico de cuáles son los días de la semana que estoy publicando. Las invito a que se suscriban y a que activen, sobre todo a que activen esa campanita para que YouTube les notifique cuando quiere que publique video. También las invito a que me acompañen en mi segundo canal, Gabriela Díaz 11, se los dejo por acá, también en la caja de descripción para que vayan y se suscriban. Como les digo, mis chicas, estoy tratando yo de aprender. Estas ondas me las han hecho un montón de veces. Yo con el cabello, yo con el cabello, desde que me acabo en espejo, no soy tan diestra, pero con esto de cuarentena, que estamos tomándonos unos días de cuarentena, de estar en casa lo mayor tiempo posible, decidí, pues, esta semana también, ya tengo tres semanas, aunque la anterior sí, un par de veces, o sea, solo me arreglarán el cabello. Yo me estoy maquillando, este maquillante lo acabo de dejar en vivo, si les gusta este look, pasense por ese en vivo para que ven como lo hice. Pero el cabello sí, chicas, estoy tratando yo de aprender. Estas ondas me las han hecho un montón de veces en el canal, y yo observando he ido aprendiendo. Estoy segura que todavía las puedo mejorar, que todavía me puede quedar mucho mejor, pero estoy bastante, bastante conforme y siento que cada vez me quedan más bonitas, son unas ondas muy clásicas, muy lindas, son como cada una para un lado, estas para acá y estas para acá, le dan como ese aspecto de onda de agua muy lindo al cabello, se ve muy clásico. Hay algunas cositas que seguramente voy a tener que retocar antes de salir, por ejemplo, como este pelito que está acá. Ya prontito me voy para el canal, quería dejarles este paso a paso, y sin hablar mucho más, aquí está. Lo primero que vamos a hacer es peinar bien nuestro cabello y separar la parte de adelante, justo delante de las orejas. Esto lo vamos a separar porque vamos a secarlo. Siempre les recomiendo que utilicen protector térmico, el que más les guste, esto es importante. Y ahora vamos a tomar un cepillo para alisar nuestro cabello. No necesariamente tiene que quedar súper lacio, pero sí darle un poquito de calor para pulirlo y sobre todo para separar nuestras raíces. La raíz del cabello de la parte de adelante es importante que quede separada y que quede bien, bien alaseada para que el aspecto final de nuestro look se vea más bonito, más profesional. Y esto lo voy a hacer por todo el borde del cabello, la parte de los laterales y la parte delantera. Ahora voy a tomar este ferro, este es el que yo utilizo para hacer estas ondas. Voy a aplicar nuevamente protector térmico en el resto del cabello. Es importante que todo el cabello esté protegido. Y voy a separar ahora por mechones. Voy a tomar la parte de abajo y la voy a separar a la mitad porque una parte del cabello, digamos una de las mitades va a ir hacia un lado y la otra mitad va a ir hacia el otro lado. Ya les voy a mostrar cómo voy a hacer estas ondas. Acá tomo un mechón no muy grueso. Voy a envolver hacia arriba este ferro. Voy a tratar de llevarlo lo más que pueda a la raíz. Tengan cuidado, esto está muy caliente y fíjense que la punta la estoy dejando recta, no la estoy envolviendo. Esto durante 10 segundos es el tiempo que yo he ido calculando que me funciona a una temperatura no la máxima, pero sí bastante caliente, la verdad. Porque prefiero dejarlo solo 10 segundos en una temperatura alta y no dejarlo mucho más tiempo en una temperatura más baja. Y aquí el proceso básicamente es el mismo. Tomar mechones medianos, no muy grandes, envolver el ferro por 10 segundos cerca de la raíz y soltar. Cuando suelto, si se fijan, yo estiro la punta del cabello. Tomo y lo estiro. Y estas, si se fijan, también van hacia el otro lado. No las estoy haciendo hacia el lado de las que estaba haciendo del otro lado, porque lo que quiero es que queden hacia afuera. Entonces este es el lado contrario. Básicamente este es el proceso que vamos a hacer durante todo este video. Envolver, estirar, envolver y estirar la punta del cabello. Tengan paciencia. Traten, eso sí, de tomar el cabello, la raíz del cabello a la misma altura. Yo estoy tratando de llevarla lo más posible hacia la raíz. De esta manera, al momento de ustedes peinar el cabello, les va a quedar con el efecto de onda de agua. Fíjense aquí, que para eso secamos las raíces, para que queden separadas del rostro y no se nos venga a la cara. Las de atrás, también trato de tomarlas desde la raíz. Y el ferro, si se fijan, lo tengo casi, casi en una posición recta. No tan inclinado, porque lo que quiero es que esta raíz quede separada. Y de esta manera le vamos a dar volumen también a todo nuestro look. Si no queda bien envuelto, hagan como estoy haciendo yo ahorita. Suelten, envuelvanlo a tomar. Y con mucha paciencia, sobre todo, y cuidado en la raíz del cabello, en la parte de adelante, para que no se vayan a quemar. Y bueno, aquí si se fijan, ya están quedando más o menos a la misma altura las ondas. Y repetimos el proceso del otro lado. y 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 poco a poco vamos moldeando pueden aplicar un poco de spray si es su gusto pero yo las dejo así tranquilitas hasta el momento de mi programa y listo y 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 calor, bastante, bastante directo hacia el cabello, utilicen siempre su protector térmico y estas, lo lindo de estas ondas es que mañana probablemente las van a tener todavía, las van a conservar tal vez no igual, no intactas pero el cabello va a conservar una onda muy bonita, muy a mí me parecen como muy sexy, no es el caer de quinceañera, sino una onda como muy sexy, muy chic muy bonita, la verdad, yo todavía estoy practicando esta técnica, sé que la puedo mejorar y bueno, quería compartirles un poco de cómo he ido aprendiendo a arreglar mi cabello si les pareció útil este video, si la van a poner práctica, déjenme un comentario en la parte abajo regálenme un like y no olviden suscribirse a este canal, nos vemos en un próximo video no se olviden suscribirse a mi segundo canal se los dejo acá en la descripción, chao, chao